A días de su ruptura con Karol Sevilla se rumora que Emilio Osorio estaría estrenando romance. En dicho programa, su compañera comentó que Alana había ido a un concierto de Emilio y después a cenar, a lo cual Alana respondió porque son amigos, y agregó su compañera que también irían próximamente al cine. Y es que la conductora fue enfrentada por sus compañeros de Venga la Alegría, los cuales le pidieron esto, Alana, allí a la cámara, podría pasar algo entre ustedes dos, es guapo, trabajador, de buena familia, caballeroso, a la cámara y a tu público, a lo cual Alana respondió, es una increíble amistad, porque creo que sí, te mando un saludo amigos. Las teorías de la nueva relación que aparentemente tendría el actor incrementaron después de que ella no solo asistió al concierto de Emilio Osorio, sino también fueron vistos cenando después del espectáculo, siendo algo muy viral y comentado en redes sociales de ambos y principalmente de la exnovia Carol Sevilla.